¿Qué hace grande un motoclub? ¿Su número de inscritos? ¿Lo guay que es su parche? ¿La afición a las motos? No señores, lo que hace grande un motoclub es su gente. Personas que no se conocen de nada, que nunca han rodado juntos, que nunca han estado en ningún motoclub, pero que comparten la misma ficción, los mismos valores, la misma forma de pensar. No nos conocemos de nada, pero cuando nos juntamos es como si nos conociéramos de toda la vida. Nos cruzamos España entera para acudir a los eventos del club. Entregamos corazón y alma para ayudar al compañero en dificultad. Disfrutamos de la compañía de todos y nos enriquecemos de la historia de cada uno. Y también lloramos a nuestro compañero caído, al cual recordamos y llevamos en nuestros corazones cada vez que salimos a rodar. Esto es lo que hace grande este motoclub, y puedo afirmar que estoy orgulloso de formar parte de él, porque más que un club es una gran familia. Este fin de semana iba de eso, a recordar al guerrero número 13, a recordarlo por como era, un líder, una persona especial, un hermano motero. De esto va este vídeo, un homenaje a su memoria. ¡Gracias! 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 Bueno bueno, dentro de muy poquito tiempo veros ya otra vez encima de las motos empitiendo eh. Yo te quiero en Jerez. A ver si, bueno, caer en la breve y conseguimos cosillas para que ahí estén. Estos jóvenes, además Andaluzes, coño, que no tengan que ser siempre los español, los catalanes y demás los que compitan, no, en MotoGP, que sean gente de aquí los que empiecen. ¿Y no, sabía? Sip, no, la sabía no. ¿De acuerdo? Y ya por último, pues nada, a lo que habíamos venido aquí a recordar a nuestro querido guerrero número 13, ¿de acuerdo? Esto que hemos hecho este fin de semana no es obra mía, no es obra del ayuntamiento. Pero la primera idea la tuvo Sergio. Sergio quería hacer una cosa en Huelva. Yo luego le comenté que después de la ruta de Tarteso me gustaría haber hecho a mí algo en Sevilla y él se prestó rápidamente a ayudarme. Bueno, vino un par de veces, estuvimos hablando muchísimo. De hecho, el día después de volver de Marruecos tenía que haberme acompañado a hacer una ruta trail, ¿de acuerdo? Que era la trail que iba a hacer en Huelva. Ya nos la averiguaremos para poder hacerla. Más o menos sé por dónde la quería hacer y, bueno, pues la haremos. Y aunque esta es la delegación de Sevilla, estamos en Sevilla, en la ruta de electores de Sevilla, pero bueno, Sevilla, Huelva, Córdoba, estábamos hablando el otro día ayer, ¿no? De la pedazo de ruta que no... Bueno, que las carreteras son más o menos prima hermana. Es que tenemos la Sierra Morena, compartimos, ¿de acuerdo? Yo veo esto, yo me acuerdo igualmente de Sergio, porque sé que a Sergio no le gustaba la playa. O sea, a Sergio lo que le gustaba era esto, era la montaña, los pájaros, los animalillos, y yo cada vez que paseo por aquí, pues me tengo a contar. Y como yo, lo hemos dicho todo el mundo y demás, pero yo necesito de verdad que sea alguien de Huelva, conocido de... Que Antonio estuvo trabajando también en esta ruta de Tarcésor, que de verdad dé un pedazo de palabra, ¿no?, de nuestra compañera. Así que te tomas la palabra. Bueno, yo no soy tan buen orador como tú. Os doy las gracias a todos por estar aquí. Y, en fin, ¿qué os cuento de Sergio? Pues a Sergio lo hemos conocido durante un tiempo relativamente corto, pero a todos nos ha marcado, nos ha llegado. Tenía unas características bastante peculiares. Aparte de que era un tío que le gustaba la cultura, le gustaba indagar, averiguar, disfrutaba de la naturaleza, pues tenía dos cosas súper importantes que lo hacían ser quien era. La primera es la vocación de servicio. Sergio era un servidor. Bueno, también por su profesión y por cómo él era. Eso es una de las partes más fundamentales. Y la segunda es que era un líder. Él, dondequiera que fuese, le seguíamos. Porque tenía esa capacidad de organizar, de guiarnos sin imponer, sin nada. No, es un líder natural. Entonces, claro, ese tipo de personas no son corrientes. Aquí hay una gente fantástica, que tenemos todo un nexo de unión. Que no sé de dónde vendrá, pero ahí está. Y él, pues, aquí se sentía súper a gusto, súper feliz. Yo estoy un poco nervioso. Me gustaría acabar diciendo que nosotros, los que lo hemos conocido, siempre lo tendremos presente. Y me gustaría repetir su frase, su leitmotiv, que siempre iba con él. Que es, sé justo, sé honrado y sé íntegro. Y que todos seamos justos, seamos honrados y seamos íntegro. Y mientras seamos así, estará con nosotros, estará vivo en nosotros. Gracias. Bueno, y con esto ya damos por finalizado este pedazo de fin de semana. Agradeceros vuestra asistencia, a los que sobre todo habéis quedado aquí hasta el final. También a los que ya se han tenido que ir por motivos de distancia. Y que espero que lo hayáis pasado genial. Y espero veros muy, muy pronto, ¿de acuerdo? Venga, chicos. Gracias. Un solo te lo doy a ti. Que no me gustan los micros. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.